Después de hacer esta lectura, repita después de mí, guárdame oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Será que puede repetir eso? No hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Dios no hay nada, por eso tome la decisión de seguir este camino maravilloso, es el mejor camino que usted puede tomar. Vamos a orar por los amigos que han venido. A ver, yo quiero ver la mano levantada de algún amigo que haya venido por primera vez. Dios lo bendiga, gloria al Señor, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Otro amigo, por aquí. Bueno, los que hayan venido, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar por ustedes. Iglesia, vamos a orar por los amigos que alzaron la mano, amén. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios los trajo esta noche y que el Señor los ayude para que ellos tomen esa decisión sin duda, sin incertidumbre de seguir al Señor, amén. Oremos por ellos en el nombre de Jesús, soberano Dios. Te damos gracias, Señor, por los amigos que han venido esta noche a este lugar. Tú los has traído aquí con un propósito, Señor. Aleluya. Y te pido, Dios, que cualquiera que sea su situación, su problema, solamente tú los conoces, Señor. Te pido que los guardes, los ayudes, guardas su vida.